Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Lily Charmere Ella es de Hungría, según lo que pude investigar tiene redes sociales, tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter tiene 1800 seguidores actualmente Según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2021 Hasta la actualidad viene trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes Bueno, como el tiempo es muy poco que lleva hasta el momento como actriz Entonces las interpretaciones que ha tenido, los papeles que ha realizado no son demasiados Pero lo poco que ha hecho o las pocas interpretaciones que ha tenido pues han sido bastante buenas En la apariencia el color de sus ojos es marrón, el color de su pelo es marrón Físicamente en ella todo es natural No tiene tatuajes tampoco piercing según lo que pude investigar El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello lacio, largo, con un rostro bastante bonito Tiene una figura delgada Ha trabajado para algunas empresas, pocas empresas que se dedican a todo el tema de la actuación Y todo eso le está ayudando a hacerse un poco más conocida Recién está empezando se podría decir Así que no sabemos cuánto tiempo más vaya a continuar en esta carrera Solamente le deseamos lo mejor Que le vaya súper bien en todo el tiempo que continúe Y en sus futuros proyectos, en sus futuras carreras Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber un poco más Acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video